¿Qué pasa chavales? Soy Vuelta94 y aquí os traigo un nuevo gameplay comentado del Call of Duty Black Ops 2 Es una partida que me saqué en carry, una racha de implacable La verdad es que empecé la partida un poquito mal y luego, bueno, pues Una vez vas cogiendo el ritmo, pues empiezas a matar Y bueno, lamento la tardanza, la verdad es que, bueno No he podido subir vídeos porque... Entre que he estado el día, o llamé más No me salían buenas partidas, porque un 39-1, no sé Es una partida yo creo que buenilla, pero no resultó bastante entretenida Me la saqué aquí con el helicóptero furtivo, el dron de escolta y el huarzo Pero no sé, también tengo algún 44-3 y cosas así Pero va, no me parecieron lo suficientemente entretenidos como para subir los vlogs al canal Ojo a la doble que me saco aquí Que me vienen los dos un regalito caído del cielo Y aquí, atención, que casi me matan Y justo se acabó la ronda y tuve la suerte de que no me mataron Y pude seguir con mi racha Y bueno, a ver, qué deciros Ah, sí Llevaba esas rachas Bueno, atención, está doble el ajo sin querer Yo no sé cómo mato al otro A veces a mí me pasa que Me matan a mí Los enemigos no saben ni cómo Y digo, ojo, estos tíos tienen que estar flipando con la doble que se han hecho Si solo están intentando matar a uno Fallan una bala, atravesan una pared y me matan a mí Estoy muy tocado Y eso me da un montón de rabia Porque me suele pasar, la verdad No es que sea algo poco habitual, la verdad Y bueno Pues eso Que esas rachas del helicóptero furtivo El guasto y el dron de escolta Son un abuso O sea No paran de matar Es como sacarse Yo qué sé Un par de enjambres O sea Matáis pero Pero como cosa o cosa Así que probadoslas Ya que Son tres rachas aéreas Y por ejemplo Carriot que es un mapa abierto Es que No Abusáis un montonazo Y bueno Como veis aquí Me meto de lleno en su respawn El misil gestor Por suerte no me lo tiran a mí Y bueno Es que No paro de matar Me viene uno Me viene dos Certero Y me los cargo a todos Y bueno Aquí tiro el loadstar Y lo paso a cámara rápida Ya que Bueno Como veis Tenía ya la racha de inexplorable Y bueno El loadstar Otro Otro bicho Que no para de matar Y más en carrier Si sabes tirar un poquito bien Los misiles Es que Es un abuso De arma Yo creo que mato A diez Por cada vez Que me saco el loadstar Y eso que en la gran mayoría De las partidas O se esconde No se van O sea que Imaginaos Si Yo qué sé Si No se salieran de las partidas Sería aquí O así O sea que Para mí es la racha Con la que más se mata Mucho más que Los perros Por ejemplo Que los perros Como encima Se pueden matar Y te dan puntos Pues Al final La gente Se dedica a matarlos Y bueno Te facilita a ti La tarea de matarles Con el arma Pero no La de Que maten los perros Y que es lo que Al final Vas buscando Que matar a uno Con 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 la racha Pero bueno O sea que los perros Es una buena racha Para 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 nuclear Porque están Están más acentos A los perros Que a ti Y bueno Como veis aquí Ya pues Bueno Quedan Creo que cuatro Ya se han ido dos Y Según me saco El Vsat orbital Y mi compañero Se saca al Warthog La gente Se empieza a ir Pero vamos A toda leche Ya veis aquí Implacable Tal Y de repente Warthog en camino Y bueno Pues es lo que hay Me saco yo el dron De escolta Y ya Bueno Ya Es la gota Que colma El base Aquí a punto Uno Y desaparece Con Cual Arte de magia Y Y bueno Pues eso Ya la partida Escirse de lado a lado Y como he dicho Ya siento no haber subido Muchos vídeos Estos últimos días Pero bueno Es que estaba Un poquito ocupado Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Dadle a like Si lo ha hecho Comentad Que se agradece Suscribiros a mi canal Si no lo estáis Y hasta la próxima